El hogar donde estaba Chirai acababa de explotar. Broly se sentía aterrado, ya que había visto la explosión en cámara lenta mientras recordaba el rostro de Chirai. Vegeta, diría Goku seriamente. Lo sé. Contestaría a Vegeta logrando entender qué pasaría si Broly perdía el control. Nuestros amigos llegarían al hogar en ruinas. Comenzarían a buscar entre los escombros. Broly finalmente encontraría a Chirai. Chirai, contesta. Llamaría a Broly, pero ella no reaccionaba. Broly llamaría a Goku al apoyar la mano en su hombro. ¡Suéltame! Gritaría a Broly al arrojar a Goku lejos de un manotazo. Ese Freezer buscaba eliminar a Bills y ahora hacer perder el control a Broly. Pensaría a Vegeta. Chirai, por favor responde, no te vayas. Lloraba Broly. ¡Aún está viva! Gritaría a Goku al acercarse. Puedo salvarla, pero necesito que la sueltes. Diría a Goku. Broly observaría a Goku con odio. Su ki aumentaba. Aumentaba. ¡Bardock, aparta a todos los Saiyajin de aquí! Pediría a Vegeta. Pero, ¿qué es lo que es...? Preguntaría a Bardock. ¡Ahora! Interrumpiría a Vegeta. Bardock comenzaría a pedirle a todos los Saiyajin que se alejaran de allí, ya que Goku y Vegeta sabían lo que estaba a punto de pasar. ¡Chirai está malherida y a punto de morir! Diría a Goku. El ki de Broly comenzaría a aumentar en contra de su voluntad. No soltaba a Chirai. Si quieres salvarla, déjala en mis manos. Si no, morirá y será tu culpa. Diría a Goku seriamente. ¡Kakaroto, no seas idiota! Diría a Vegeta aterrado al notar como Goku acababa de provocar a Broly. Broly observaría seriamente a Goku. Soltaría a Chirai y se lanzaría hacia él. Broly golpearía fuertemente a Goku. Este lograría cruzarse de brazos a tiempo. Aún así, saldría despedido lejos. ¡Broly, contrólate! Diría a Goku al ponerse en guardia. Broly aumentaría aún más su ki y comenzaría a atacar a Goku sin detenerse. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Golpearía de una patada en el rostro a Broly para lograr tomar distancia. Broly se transformaría en Super Saiyajin al desencadenar toda su ira. ¡Maldición! ¡Parece aún más fuerte que antes! Diría a Goku sorprendido. Broly estaría a punto de lanzarse hacia Goku. Pero Vegeta llegaría con una patada voladora directo en su rostro. Broly saldría despedido varios metros. ¡Kakaroto, yo te cubro! Diría a Vegeta al momento de transformarse en Super Saiyajin Blue. ¡Gracias Vegeta! Diría a Goku al usar la teletransportación. Goku llegaría a un lado de Chirai. ¡Vamos, resiste! Diría a Goku. Goku tomaría a Chirai y con la teletransportación desaparecería con ella. Mientras tanto, Bardock, Gin y los demás Saiyajin huían de la pelea entre Vegeta y Broly. Ambos luchaban devastando todo a su alrededor. ¡Esos dos son unas bestias! Diría a Gine. ¡Si siguen así, van a destruir el planeta entero! No hay nada que podamos hacer. Solo esperar. Diría Bardock. ¿En qué momento los Saiyajin tuvieron esa capacidad de ser tan fuertes? Se preguntaría Bardock. Apreciaba la pelea con lujo de detalle. Ahora entiendo. Esto era lo que temía Freezer. Los Saiyajin somos los guerreros más poderosos del universo. Sonreía Bardock al sentir orgullo por su raza. Goku llegaría al templo de Kamisama con Chirai en sus brazos. ¡Dende, por favor, cúrala! Pediría a Goku. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntaría Dende sorprendido. No pierdas el tiempo y cúrala o de lo contrario morirá. Exigía Goku. Mientras tanto, Vegeta tenía dificultades para mantener la pelea. Cada uno de los ataques de Vegeta eran inútiles contra Broly. Este desgraciado se hace aún más fuerte mientras más pasa el tiempo. Pensaría Vegeta furioso. ¿Qué tanto se tardará ese bueno para nada de Kakaroto? Broly golpearía a Vegeta con un fuerte puñetazo. Haciéndolo caer al suelo y crear un cráter a raíz del impacto. Luego, Broly descendería a gran velocidad. Pero Vegeta saldría de allí justo a tiempo. ¡Ya es hora de que te calmes! Diría Vegeta al lanzar varias bolas de ki, pero no harían efecto en Broly. Broly vería a Vegeta y lanzaría un gran rayo de ki desde su boca. Vegeta lo esquivaría por muy poco. Aún así, el ataque rozaría levemente su hombro provocándole una gran quemadura. ¡Maldición! Diría Vegeta al sujetarse el hombro. Broly correría hasta Vegeta y lo sujetaría del rostro. Comenzaría a azotarlo contra el suelo una y otra vez como si Vegeta fuera un simple muñeco de trapo. ¡Kakaroto! ¿En dónde demonios estás? Gritaría Vegeta. Vegeta forzaría su ki creando una explosión a su alrededor. Así lograría apartarse de Broly. Aunque al retroceder se veía bastante agitado. Le estaba costando mantener su forma de Super Saiyajin Blue. Este sujeto posee energía ilimitada. Diría Vegeta cansado. Broly se acercaría a Vegeta ágilmente. Lanzaría un golpe de puño. Vegeta saltaría para esquivarlo mientras Broly destruía el suelo bajo él. Pero en ese momento Broly sujetaría a Vegeta de una pierna mientras aún no estaba en su salto. ¡No otra vez! Gritaría Vegeta al ser sujetado por Broly. Broly giraría sin soltar a Vegeta. Vegeta no tenía manera de liberarse. Ya que no podía moverse en la gran velocidad que ejecutaba Broly. Broly finalmente soltaría a Vegeta. Y este saldría despedido como una bala hacia una montaña en la que al impactar la destruiría por completo. Luego Broly se lanzaría rápidamente hacia Vegeta. Golpearía con su mano abierta en su pecho. Vegeta perdería su transformación mientras tosería sangre. Es muy fuerte. Ya no puedo más. Pensaría Vegeta al entrecerrar los ojos. ¡Broly! Gritaría a Chirai. Goku había llevado a Chirai en el momento justo. ¡Broly por favor! ¡Contrólate! ¡Estoy bien! Diría Chirai. Broly dejaría en paz a Vegeta. Saltaría al frente de Chirai. La observaba seriamente. Parecía que le costaba reconocerla. ¡Broly soy yo! ¡Todo está bien! ¡Cálmate! Diría Chirai. Lo ves, la traje sana y salva. Reía Goku. Broly observaría con odio a Goku y comenzaría a gritar. Goku se apartaría con temor a que Broly perdiera aún más el control. ¡Broly! Gritaría a Chirai al sujetar su mano. Broly parecía calmarse. Poco a poco dejaría su transformación de lado. ¡Eso es! ¡Así es! ¡Cálmate! ¡Estoy bien! Diría Chirai mientras sujetaba el rostro de Broly con delicadeza. Yo creo que me alteré un poco. Diría Broly al relajarse. ¿Estás bien, Broly? Preguntaría a Goku. Sí, lo siento. Se disculparía, Broly. ¿Qué hay de Vegeta? Preguntaría a Broly. No te preocupes, estará bien. Reía Goku. Vegeta se pondría en pie con dificultad, pero caería al instante. Goku llegaría para ayudarlo. ¿Estás bien? Preguntaría a Goku. Vegeta intentaría hablar, pero no podría mover su mandíbula. Goku tomaría a Vegeta y lo llevaría al templo de Kamisama para que Dendelo curara. Mientras tanto, Freezer y Zamas estarían viajando por el Universo 7. Estaban elaborando su plan para conquistar los 12 universos. Así que solo los dioses pueden llamar al dios dragón más poderoso de todos. Diría Freezer. Así es, ya que el supremo dios dragón solo habla el idioma de los dioses. Contestaría Zamas. ¿Y crees que con este plan todo saldrá bien? Preguntaría Freezer. Confía en mí. Después de todo, hemos logrado derrotar a Bills. Tu mayor preocupación. Contestaría Zamas. No se trata de eso. Diría Freezer seriamente. En el torneo del poder, he presenciado el poder de los ángeles y del mismo Zenozama. Vi al rey del todo con mis propios ojos desaparecer a 7 universos con solo levantar su mano. Explicaría Freezer. No tenemos marcha atrás. Ya hemos comenzado con nuestro plan. ¿O acaso planeas dar un paso hacia atrás? Diría Zamas mientras preparaba una hoja de ki en su mano. Mientras la tenía escondida en su espalda sin que Freezer la viera. No es eso. Es que tenemos que tener un plan en contra de Daishinkan y Zenozama. Son nuestro mayor problema. No te preocupes. En mi línea temporal maté a todos los dioses de la destrucción. Solo hay que repetir mi plan sin interrupciones. Diría Zamas. Bien, confiaré en ti. Diría Freezer. Pero tenemos que tener cuidado con el universo 6. Ya que Goku y Vegeta conocen a Bados y Champa. Podrían pedirle ayuda. No pueden. Solo los dioses podemos cruzar entre universos. Sin el Kaioshin, sin Bills y sin Whis están atrapados en el universo 7. Sonreía Zamas. Mientras tanto, Goku y Vegeta regresarían al planeta Vegeta. Pero todo sería un caos. Los Saiyajin no querían a Broly entre ellos. Hijo, Broly tendrá que irse de aquí. Diría Bardock. Pero padre, él es un Saiyajin. Diría Goku. Hijo, mira el planeta. De no ser por ustedes habríamos muerto de nuevo. Diría Aguine. Pero, no pueden ser así con él. Diría Goku. Hijo, es por la seguridad de los habitantes del planeta Vegeta. Tienes que entenderlo. Si vuelve a perder el control, no podremos detenerlo. Decía Bardock seriamente. No lo permitiré. Diría Goku seriamente. Broly es la razón por la que ustedes fueron revividos. Decía Goku. Pensé que eras tú. Y quería tenernos con vida. Diría Gine entre llantos. No, madre. No lo malentiendas. Diría Goku. No fue lo que quise decir. Te agradecemos mucho por revivirnos. Pero será mejor que se vayan. Diría Bardock. No, esperen. Diría Goku, pero era demasiado tarde. Déjalos. Tienen razón. Diría Broly. No podría vivir en un planeta donde tema destruirlo todo por no poder controlarme. No, Broly. No es justo. Hemos luchado por esto. Por este universo. Por sus vidas. Diría Goku. Kakaroto. Llamaría Vegeta. No podemos hacer nada. Mejor vámonos. Soy peligroso para ello, señor Bardock. Espero que sea un buen rey. Diría Broly. Broly apoyaría su mano en el hombro de Goku. Puedes llevarme a mi planeta. Preguntaría Broly. Está bien. Diría Goku. Goku sujetaría a Vegeta, pero irían a la tierra. ¿Qué hacemos aquí? Preguntaría Broly sorprendido. Entrena tu mente. No te rindas. Diría Goku. Los Saiyajin no nos rendimos. Nos superamos. Pero... Intentaría decir Broly. Ya oíste a Kakaroto. No nos decepciones. Decía Vegeta. No, es que no lo entienden. Diría Broly. Broly, haznos caso. Ahora tenemos que enfrentarnos a Freezer. De seguro estará planeando algo. Diría Goku. No es eso. Falta a Shirai. Diría Broly. Ah, sí, es cierto. Reía Goku. Goku buscaría a Shirai y regresaría con ella a la tierra. Oye, idiota. Pensé que me dejarías en el planeta Vegetai sola. Diría Shirai furiosa. Lo siento, lo olvidé. Se disculparía Goku. Kakaroto, ¿qué haremos ahora? Preguntaría Vegeta. Tendremos que encontrar a Freezer. Aunque no creo que haya hecho esto sin un plan detrás. Diría Vegeta. Kibito llegaría. Estaba enterado de todo. Kibito, tenemos que decirte algo. Diría Goku. Ya lo sé. Lo vi todo desde el planeta sagrado. Diría Kibito. El Kaioshin me ha pedido que lo vigile por si algo sucedía. Ya que era consciente de que algo podría pasar. Vaya, al menos tuvo eso presente. Diría Vegeta. Ahora tú puedes ser el nuevo Kaioshin. Diría Goku alegre. Desgraciadamente no puedo serlo. Necesito que un Kaioshin me nombre. Diría Kibito. Puedes pedirle al antiguo Kaioshin que lo haga. Diría Vegeta. No, él no puede. Ya se retiró de su puesto. Pero no importa. Contestaría Kibito. Ahora lo más importante es lo que he visto. ¿Qué has visto? Preguntaría Goku. Samas. Diría Kibito finalmente. No puede ser, si lo hemos derrotado. Diría Vegeta furioso. Estoy seguro de que lo vi. Samas se disfrazó de uno de los soldados de Freezer y asesinó al Kaioshin. Ahora están en camino al Universo 6 por Champa. Advertía Kibito y estiraría su mano hacia Goku y Vegeta. Puedo llevarlos. Ofrecería Kibito. Broly, promete que cuidarás la tierra. Pediría Goku. Pero recuerda lo que pasó hace un momento. Diría Broly aterrado. No se preocupen, yo lo mantendré bajo control. Sonreía Shirai. Confiamos en ti. Diría Vegeta. Mientras tanto, Freezer y Samas acababan de llegar al planeta del Kaioshin del Universo 6. Ahí está. Diría Freezer. Será pan comido. Nuestro plan marcha a la perfección. Me apoderaré de todos los universos. Samas diría eso mientras preparaba su cuchilla de ki y se acercaría lentamente hacia el Kaioshin del Universo 6 con la intención de acabar con él. ¿Qué es lo que pasará ahora que Freezer y Samas llegaron al planeta del Kaioshin del Universo 6? ¿Podrán Goku y Vegeta detener el plan de Freezer y Samas? Y aún más importante, ¿podrán Freezer y Samas conquistar los 12 universos? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya encantado la tercera parte de esta teoría de Goku revive a sus padres, Bardock y Gine. Si quieren ver la siguiente parte lo antes posible, recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Si este video llega a 8000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Y sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte. ¡Suscríbete!